Hola buenas, en este video les voy a enseñar a pasar el nivel 11 de periofobia Muy bien, van a notar que aparecen en el mismo lugar de la cinemática de cuando se pasaban a periofobia en diferentes versiones, ¿no? Si se van a esta puerta, van a notar que hay un panel que les pide un código de colores ¿De dónde lo tenemos? Que va a tener pelotas, otra vez pelotas El código se saca de la manera más fácil, no hay valores, no hay nada Solo se tienen que basar en la profundidad de la habitación Por ejemplo, la amarilla, que es la que está más cerca de la puerta, va a ser el primer dígito Pero la verde, que es la que está más alejada, sería el último dígito Y así, primero, segundo, tercero, cuarto Entonces, mi código, que por cierto, para ti va a ser diferente Sería amarillo, naranja, blanco, verde Y ve, la va a funcionar Cuando tengan esta puerta abierta, tienen que agarrar esta llave Que ven por acá La agarran Se van a esta puerta, que tiene como unos tablones Aquí es lo mismo que en el nivel 7 Bien, sí quiero Ok, cuando le piquen eso, se van a ir a esta zona Que es como una puerta Exacto Y ahora, a las personas que no saben mucho de parkour Esta parte sería la más difícil Efectivamente, es un parkour Y tendrán que pasarse Bien En esta parte Yo lo que hago es caminar Y brincar Va a sonar Tonto lo que acabo de decir Muy obvio Pero no sabrán la cantidad de personas que se caen ahí Bien, aquí es una parte bastante confusa Lo que tienen que hacer es brincar a la otra tabla Efectivamente, a la otra tabla Pero, no se bajen por acá Porque es extremadamente peligroso Bájense por acá abajo Por acá atrás Y ya simplemente se pasa en esto Aquí Este salto Es uno de los más difíciles Porque Es básicamente lo máximo que puede saltar el personaje Si recuerdan, en Mario Bros Había como una Mini mecánica En el que Mario se podía parar En el dedo chiquito del pie A la esquina de un bloque Ah, pues algo así tienen que hacer O sea, no así lentamente porque se van a caer Sino correr Y cuando estén En el último segundo No como yo Cuando estén en el último segundo Brincar Bien Ya aquí Ignoren el que morí dos veces Ya aquí Tienen que aplicar lo aprendido Brincar en el último segundo de la tabla Así No se preocupen si el personaje se... ¡No! Ok Aquí es una zona Peligrosita Tienen que brincar A como ese ventilador de madera No sé qué sea Tienen que brincar A esa tabla Que le estoy encerrando Esa tabla A ver si me sale A esta tabla Y de aquí Tienen que brincar A esa A esa como plataforma Donde está una silla Bien Aquí se viene la parte Más complicada De todo el nivel Yo le llamo El salto de fe Porque Literal es eso Un salto de fe Porque tiene que hacer Es exactamente Lo que les enseñé De brincar En el último Segundo Que ponen en la plataforma Pero aquí Lo hace más hardcore Porque te puedes caer Entonces Ahora si me sale Bien Como vieron Se queda Te quedas En la mera esquinita En la mera esquinita Y te quedas Y sí o sí Tienes que presionar W Porque si no te caes Bien Ya habiendo pasado esto Ignoren Este espacio No sirve para nada Llegan A esta Oficina Donde hay unos cuadros Una computadora Que no sirve Y Un Mini parkourcito Y ya Y ya se la saben A pasarse el parkour Bien Aquí Va a estar la primera llave Se sube para acá Sube en este parkour Y van a encontrar Una llave Ahí Ahí está la llave Y aquí Van a notar Una flecha en el piso Y tienen una llave Abren Abren La puerta Es prácticamente imposible Que se caigan Agarra una llave Se devuelven Se van por acá Y aquí Si hay Para El Ojito Con caerse Si llegaron a esta parte El video De seguro Les estará gustando Pero vean esto Por favor Suscríbete Abren la puerta Para Ya no hay nada importante Y ya no notar Otro parkour Pero tranquilo Es más peligroso Bueno No es tanto Tienen que hacer Este pequeño Brinco de fe Que básicamente Le va a decir Ey te paso este nivel O Ni modo más Te va a hacer todo otra vez Presionan este botón Que tranquilos No hay muchos botones Solo es este Ya Y tranquilamente Pasan Al siguiente nivel Subtitulado por Jnkoil